Hola, soy Domingo y soy cofundador de Cáscara Foods. Domingo y su socio Mateo estudiaron Ingeniería Comercial. Haciendo su tesis, se les ocurrió una idea que se transformaría en un innovador emprendimiento. Uno que les ha permitido encontrar valor donde otros veían solo basura. Desde 2018, transforman el desperdicio de alimentos en una oportunidad para crear suplementos saludables y barritas de cereales. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Nosotros decimos que hagamos algo que tenga un impacto, que genere algo en el largo plazo y nos quede como olvidada en el estante, tirada por ahí. Y así fue como estos amigos llevaron su teoría a la práctica. Pero comenzar no fue fácil. Para ellos, el camino del emprendedor, dicen, pasó en sus casas. Era una pieza de dos por dos. Ahí estaba el desinatador, la piscina, todo estaba ahí. Entonces, la verdad es que partimos bien chistes. Fue en ese lugar pequeñito, pero lleno de grandes ilusiones, que partieron buscando una solución para evitar la pérdida de comida. Más del 30% de los alimentos que están en el mundo se pierden hoy día. Entonces, nosotros agarramos ese problema y empezamos a darle vuelta. Oye, ¿cómo podemos hacer una empresa que agarre este problema y lo convierta en una solución para otras personas? Colocaron su mirada en la industria del cubo de manzana. Aprovecharon los grandes residuos que se generan tras prensar esa fruta. Así nació uno de sus productos estrella, Asana. Nosotros rescatamos esta culpa y cáscara de manzana y la utilizamos para crear un ingrediente que va en este producto y en el fondo no solamente salva esta culpa y cáscara que de otra forma se hubieran perdido, sino que también ayuda a la digestión de las personas. Con trabajo y esfuerzo, hoy Cáscara Foods ofrece también otros productos a base de arándanos y frutillas, como la línea de colágeno con vitaminas A, E y C, beneficiosos para mejorar el pelo, piel y uñas. Disponibles en su sitio web y en retail. Este es el primer paso de todo nuestro proceso. Y acá, como se puede ver, estas son las pulpas y pieles de los berries, que nosotros rescatamos de otras empresas que solían desperdiciarlas. La clave para el éxito de sus productos, dicen, es respetar las 16 horas de deshidratado de cada pulpa. Eso a temperaturas muy bajas, pues así no pierden sus propiedades. El segundo paso de todo nuestro proceso es el proceso de deshidratado, que es el proceso más importante de toda la cadena. Y acá se deshidratan básicamente lo que son las pomazas, que son estas pulpas y cáscaras que pudimos ver en el proceso anterior. Sueñan en grande y planean levantar más capital para seguir creciendo, mirando más allá de la frontera. Queremos lograr internacionalizar la marca hacia otros países, ya sea México, Estados Unidos o Brasil, que son como los países donde se consumen más de nuestro tipo de productos. Mientras van en busca de ese objetivo, Cáscaras Foods en Chile ya ha logrado rescatar 220.000 toneladas de alimentos y van por más. Todo en pro de la sostenibilidad de nuestro planeta.